Por alto está el cielo en el mundo Por alto que sea el mar en profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo no pueda romper Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Yo vivo obsesionado contigo Y el mundo es testigo De mi predecir Por más que se oponga al destino Serás para mí Y ahí para mí Alto está el cielo en el mundo Por alto que sea el mar en profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo Que mi amor profundo no rompa por ti Mira Yo vivo obsesionado contigo Y el mundo es testigo Y el mundo es testigo Y el mundo es testigo Por más que se oponga al destino Serás por más que se oponga al destino Serás para mí Más que loono es testigo Y el mundo es testigo Yo vivo obsesionado contigo Al estino